El Fondo Monetario Internacional trabajará para una eventual reanudación de una relación, algún tipo de relación financiera con ellos, que puede tener que esperar un tiempo, afirmó el director gerente interino del organismo multilateral de crédito, David Lipton. La situación de Argentina en este momento es extremadamente compleja, agregó. Con estas afirmaciones, el FMI dio un mensaje claro al gobierno de Mauricio Macri. Los 5.400 millones de dólares que deberían haber sido depositados a comienzos de septiembre como parte del acuerdo stand-by firmado el año pasado, no llegarán en corto plazo. Las declaraciones de Lipton llegan un día después de que el director gerente interino del FMI se reunió con Macri en Nueva York y antes de que otros directivos del fondo almorzaran con el ministro de Hacienda de Argentina, Hernán Lacunza, en Washington. Emanuel Álvarez Agís, uno de los referentes económicos que forma parte del equipo del opositor Alberto Fernández, quien lidera ampliamente en las encuestas de intención de voto para las elecciones del próximo 27 de octubre, fue muy crítico con el FMI porque considera que Argentina cumplió con las metas comprometidas y no hay motivos para suspender el desembolso pautado.